Hola, soy Eduardo Riol y soy el líder técnico de la comunidad de QI Testing de ATE Sistemas. En la comunidad de QI Testing somos entusiastas del aseguramiento de la calidad del software. Nos interesa todo lo relacionado con la automatización de pruebas, el control de la deuda técnica y la integración de las actividades de testing en entornos Agile y DevOps. Este año os esperamos en la Expo QA que se celebra del 4 al 6 de junio, donde queremos trasladaros nuestra visión sobre BDD, Behavior Driven Development, y cómo este modelo ayuda a mejorar la colaboración con los usuarios finales de negocio. En la charla de las historias de usuario a los test automatizados de aceptación con BDD, os explicaremos por qué esta colaboración es tan importante, cómo fomentarla entre los equipos de desarrollo y testing con los usuarios finales de las aplicaciones. Incluso, cómo trasladar los criterios de negocio a test automatizados de aceptación, llegando a crear la documentación propia de la aplicación de forma automática. Además, lo completaremos con una demostración práctica con las herramientas QTestEscenario, GitHub y Cucumber. Por si esto fuera poco, dispondremos de un stand en la exposición donde podréis venir a conocernos, trasladarnos vuestras dudas y sugerencias, e incluso seguir demostraciones prácticas de la suite completa QTest de QA Symphony. Para finalizar, simplemente recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales de AT Sistemas y que os esperamos en la expo QA. No faltéis, muchas gracias.